Nintendo se acaba de convertir en una de las empresas que por más que le pides algún indicio de lo que a todos nos interesa, que es una Nintendo Switch 2, pues se hace del rogar. Hace unos meses pedíamos a Grito saber algo de la Nintendo Switch 2 y ¿qué nos dio? Nos dio un despertador. Nos presentó Nintendo Alarmo, que no está mal, digo, el precio de 100 dólares va a depender mucho del país, es un poco caro, pero bueno, es un producto de Nintendo. Se ve bonito, como coleccionable, como fan de Nintendo, está súper bien, pero bueno, pasó el tiempo, a estas fechas se suponía que íbamos a ver algo de Nintendo. Estábamos pidiendo que nos mencionaran algo sobre el siguiente Nintendo Direct, sobre algún anuncio de la consola y ¿qué dijo Nintendo? No señor, ahí les va mi aplicación de música. Mis amigos, buenos días, ¿cómo han estado? Pues en efecto, el día de hoy, sin deberla ni temerla, Nintendo anunció una aplicación de música en la cual vamos a poder tener toda la música de los videojuegos que han sacado en la historia de Nintendo, al menos lo que han comentado. De momento, no está toda la música, la van a ir actualizando conforme pasa el tiempo, pero bueno, es ya una aplicación exclusiva, o bueno, dedicada a la música de Nintendo. Y que bueno, muchos podrán decir esto de, pero ¿eso para qué? Si la música la puedes encontrar en YouTube, seguramente hay algunos de a momentos covers y demás que pueden subir a Spotify. Pues sí, pero hay un nicho muy grande de personas que realmente les gusta tener canciones de Zelda, de Donkey, de Mario, de Fondo. Y que en su mayoría son canciones muy buenas, muy relajantes, que están perfectas para estudiar, hacer algún trabajo. No soy yo de escucharlas como tal, sí me he metido a estos videos, pero bueno, a día de hoy es una aplicación exclusiva y sobre todo propietaria, que pues bueno, para los fans les va a encantar. Esta aplicación lleva de nombre Nintendo Music y ya la puedes encontrar en tu teléfono, ya sea Android o iOS. No estoy seguro si también en tabletas, porque sí, porque igual maneja misma aplicación, o en su mayoría son las mismas aplicaciones que manejarían para los teléfonos celulares de Apple. Pero bueno, lo puedes encontrar y el único requisito para poder disfrutar de ese servicio, pues es que tengas la suscripción a Nintendo Online. Aquí puede ser algo que a muchos no les gusten. En lo particular creo que le da este plus que hace falta, le hace falta mucho todavía al Nintendo Online. Pero bueno, es algo más que te van a dar dentro de tu servicio de pago, porque realmente lo que te ofrece, pues es más por el tema del online. Y si hay ciertos DLCs que te pueden dar, por ejemplo, para Mario Kart, pero realmente el Nintendo Online mayormente, pues es para jugar online y las cositas que están dando. Así que mientras más le pongan a este servicio, va a ser mucho mejor. Así que para que puedas disfrutar de esta música, necesitas sí o sí del Nintendo Switch Online activo. Aunque también puedes utilizar la versión, supongo, puedes utilizar la versión de prueba de 7 días y también disfrutar de este catálogo. Si me lo preguntan, pues bueno, el valor no la pena, el servicio va a ser muy acorde a cada quien. Si tienes amigos con los cuales quieras jugar en modo online, te va a funcionar. Pero de momento, pues sí, sabemos todo mundo que los servicios principales son de Play y sobre todo de Xbox, son los que tienen el mejor catálogo. Yo ya no tengo activo el servicio de Nintendo Online, pero vamos a ver cómo está su interfaz, que prácticamente es la misma que estaba en el video. Es una lista de música. Vamos a ir, en mi caso, a iOS en App Store, ya sea de Google, pueden ser la Play Store. Buscamos únicamente Nintendo Music y si por alguna razón no les aparece al inicio la opción, ustedes entran únicamente al nombre de Nintendo Online y tiene que aparecer en su listado ya la versión de Nintendo Music, aquí me sale que es como la más reciente. La vamos a descargar y les va a pedir que inicie en sesión para poder ver lo que tiene incluido. La música la van a actualizar cada cierto tiempo, lo que no sé, aunque supongo porque pesa bastante poquito. Ah, miren, está bonita la interfaz, vamos a darle a continuar. Supongo que es un servicio también meramente de streaming, o sea, no la vas a descargar o no sé si la puedes descargar. Les quería mostrar la interfaz al menos, pero al parecer Nintendo sí es bastante recio con esto y no me permite utilizar este servicio si no tengo activo el sistema de Nintendo Switch Online. Es decir, no me deja ni siquiera ver la interfaz, los menús, qué música hay. Algo que no me gustó, digo, por lo menos te debería de permitir ver qué música tienes ahorita y sobre eso también convencerte de comprar el Nintendo Switch Online, aunque bueno, realmente este sería como un plus a tu Nintendo Switch Online, que sí va a haber quienes compren únicamente el servicio para tener la música, pero bueno, ya va a ser a gusto de cada quien. No lo veo mal, creo que es una adición bastante buena y ojalá y metan uno u otro juego por ahí o ya por lo menos en la Switch 2 que su online cambie un poquito, parecido más a los servicios que maneja Play y Xbox. Pero bueno, es la noticia de hoy, lo que pasa hace un par de horas, a ver cuándo nos muestran algo ya de Nintendo Switch 2. Así que bueno amigos, me despido, que pasen excelente día y si el video te gustó, regalame un like porque me apoyas demasiado, suscríbete y activa la campanita para no te pierdas ningún video y seas parte de la familia que estamos haciendo aquí en YouTube, nos vamos a ver en el siguiente video. Pásenla bonita, un saludo. Chao.